DJ Encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti Pero todo era mentira Te me casé de mi vida y me perdí Y me perdí Sigo vivo tu recuerdo Hace daño si te pienso Estoy triste pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuanto te amé Algún día sin pensarlo Me va a extrañar de pasión Algún día una mañana Sentirás que te hago hablar Y en tu interior Vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Lo pierde Cada vez que vuelvo a verte No lo niego, aún me duele Pero sé que un día estaré bien Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuanto te amé Algún día sin pensarlo Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar de pasión Algún día una mañana Sentirás que te hago falta Y en tu interior Vas a sentir amor Nadie sabe lo que quiere Hasta que al final Hasta que al final Lo pierde No lo haré No lo haré Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar de pasión Algún día una mañana Sentirás que te hago falta Y en tu interior Vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Lo pierde Lo pierde No lo pierde